Y qué ilusión sería el verte, y qué ilusión sería el amarte, y qué ilusión sería tenerte, pero tengo que alejarme. Ilusionada, ilusionada, ilusionada viva por ti, enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz. Me voy pa' no verte más, el sufrimiento que estoy pasando, la vía me está quitando, ya no quiero verte más. Ilusionada, ilusionada, ilusionada viva por ti, enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz. Ilusionada, ilusionada, ilusionada viva por ti, enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz. Ilusionada, ilusionada, ilusionada viva por ti, מאia generas asumbr anytime de ti, enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz. Yo soy feliz, yo soy feliz, porque me encuentro juntito a ti. Yo soy feliz, yo soy feliz, porque me encuentro juntito a ti. Ilusionada, ilusionada, ilusionada vivo por ti. Enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz. Ilusionada, ilusionada, ilusionada vivo por ti. Enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz. Ilusionada, ilusionada, ilusionada vivo por ti. Enamorada, enamorada, enamorada y no soy feliz. Ilusionada, ilusionada, ilusionada vivo por ti.